En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo, que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor nos pone en guardia, nos alerta contra una peligrosa tentación, contra una trampa mortal, la manipulación del concepto del amor o la manipulación del concepto de misericordia. Dios es amor, dicen, Dios es amor, Dios es padre y es verdad. Dios es amor, Dios es padre, Dios es misericordia, es verdad. Pero Dios, que es amor y padre y misericordioso, lo es de ti, pero también de tu hermano. Porque cuando hablan de que Dios es misericordioso, realmente están pensando que Dios es tolerante con uno mismo. Pero eso implica que es cómplice del mal que tú haces hacia tu hermano. Dios es misericordioso de ti, pero también de tu hermano. Si yo digo Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios es mi padre, ¿cómo me va a condenar Dios? ¿Qué es tan bueno? Y robo pensando, bueno, pero es que como Dios es misericordioso, puedo hacer lo que quiera. El infierno no existe o si existe está vacío. Como Dios es misericordioso, ¿cómo me va a mandar al infierno? Pero ¿qué es lo que yo he hecho? Robar. ¿Qué siente la persona a la que yo le he robado? ¿Qué siente? Dice, ah, Dios es misericordioso y al ladrón que me ha quitado lo que era mío no le hace nada. ¿En qué convierte eso a Dios? En cómplice del ladrón. Es un cómplice. Lo mismo que es un cómplice del robo, un policía que ve al ladrón y no hace nada para evitarlo, o un juez que sabe que ha robado y le da la absolución. Se convierte en cómplice. Este concepto de Dios misericordioso, que tolera todo, el Dios tolerante, es un concepto espantoso, terrible, demoníaco de Dios. ¿Por qué? Porque convierte a Dios en cómplice, en cómplice del mal. A ver, tú dices, Dios es misericordioso, Dios es misericordioso y por lo tanto yo me puedo divorciar de mi esposa o de mi marido y casarme con otra o con otro, porque Dios es misericordioso. ¿Y la otra, tu primera esposa o tu primer esposo? ¿Qué pasa con ella o qué pasa con él? Porque yo recibo con frecuencia correos de hombres y sobre todo de mujeres. Recientemente, una señora me decía, mi marido ha mentido en la causa de nulidad, ha mentido y ha conseguido que a mí ni me dejaran testificar. Ha mentido, le han dado la nulidad y ahora se ha casado con otra y está comulgando. Pero, ¿no hay que escuchar a las dos partes? Porque, repito, un concepto de Dios misericordioso para con uno, que te tolera, convierte a ese Dios en un cómplice del mal, un Dios cómplice del crimen, del robo, de las violaciones, de la pederastia, un Dios cómplice del tráfico de armas, del tráfico de mujeres, del tráfico de drogas. ¿Ese es el Dios que nos ha enseñado Jesucristo? Ese es el Dios que predican muchos sacerdotes, muchos. Dios, Dios es misericordioso, no pasa nada, haz lo que quieras. ¿Y la víctima? Porque cuando tú haces el mal, tú estás haciéndote daño a ti mismo, aunque no te lo creas, pero desde luego lo que es seguro es que tú estás haciendo daño a otro. ¿Es que ese otro no es hijo de Dios? ¿Ese otro no es amado por Dios? Y si a ti Dios te dice, no pasa nada, ¿cómo se siente el otro? Al que le han robado, al que le han insultado, al que le han roto la familia y le han abandonado, ¿cómo se siente? ¿O es que Dios no es el padre del otro? ¿Dios no es el padre de la víctima? ¿Dios no es el padre del inocente maltratado? Al contrario, todo del Antiguo Testamento, y Jesús nos lo enseña, hay que recordar aquella frase que Dios le dice a Moisés en el Sinaí en la escena de la zarza ardiendo, el grito de mi pueblo ha llegado a mis oídos, y se refería al pueblo esclavizado en Egipto por los egipcios. El grito de mi pueblo ha llegado a mis oídos, hasta aquí hemos llegado, no voy a aguantar más. El grito de los inocentes llega a los oídos de Dios, mientras tantos sacerdotes dicen a los culpables, no pasa nada, Dios es misericordioso, haz lo que quieras. Dios es misericordioso, Dios es amor, y es misericordioso y amor hacia mí, pero también hacia mi hermano, no soy hijo único, el único hijo único es Jesucristo nuestro Señor, y Él entregó la vida por nosotros. Yo no soy hijo único, soy un hijo más de un padre bondadoso, pero no soy hijo único. Si hago daño a mi hermano, no puedo pensar que como Dios es misericordioso, va a quedarse indiferente y de brazos cruzados, o me va a decir, bueno, aquí no pasa nada, yo te quiero mucho, soy un papá indulgente, haz lo que quieras, mata, roba, miente, no pasa nada. Pues sí que pasa, porque mi hermano es también hijo de Dios, y por eso Jesús advierte, lo dice en el Evangelio de hoy, el que enseñe estas cosas a los hombres, esta falsa misericordia, que es en realidad tolerancia con el mal, será el menos importante en el reino de los cielos. Que así sea.